A vosotros yo les digo y les mando este mensaje que deben tener mucho cuidado porque ven es un movimiento en la Tierra muy fuerte para la ciudad de México y así se puede repetir la historia. Estar en vivo, puede ser sentirse muy fuerte ese sismo, Torres Caídas. Un sismo muy fuerte en la Ciudad de México, alerta porque así se puede repetir la historia y para vosotros yo les digo y les mando este mensaje que deben tener mucho cuidado porque ven es un movimiento en la Tierra muy fuerte para la Ciudad de México, Torres Caídas. estar en vivo y puede ser sentirse muy fuerte de ese sismo, que si se puede arrepentir la historia estar en vivo y puede ser sentirse muy fuerte de ese sismo y hoy queremos recordar que se cumplen 32 años de aquel terreno que si se puede arrepentir la historia estar en vivo y puede ser sentirse muy fuerte de ese sismo un sismo muy fuerte en la Ciudad de México, alerta porque si se puede arrepentir la historia y para vosotros yo les digo y les mando este mensaje que deben tener mucho cuidado porque venéis un movimiento en la tierra muy fuerte para la Ciudad de México